Germán Mejía es un compatriota que con sus virtudes artísticas ha dado renombre a Honduras en el extranjero, con su testimonio ratifica que el talento es generador de riqueza. Sí, el arte es todo, toda ciencia, todo negocio tiene arte, y el elemento en común de arte, ya sea música, un violinista, un escritor, un actor de Hollywood, no importa, lo que tienen en común es creatividad, entonces la creatividad es un atributo muy poderoso que le permite a uno cambiar el mundo y cambiar como un mundo ve las cosas, y como ser humano, como ser creativo, yo persigo estas ideas, estos sueños, estas innovaciones, las persigo, le pongo acción, pongo recursos financieros y también mi tiempo para lograrlo como un negocio que genere ingresos para mí y para generar trabajos para otros también. Es importante destacar su calidad humana al solidarizarse con los más necesitados, ayudándolos a superar sus dificultades económicas. Sus intenciones van más allá al colaborar permanentemente con causas humanitarias, con un solo propósito, promover a Honduras como un país lleno de amor y esperanza que lo plasma en sus obras que hoy hacen historia en varias ciudades del mundo. Parte de mi viaje a Honduras es poder involucrar a Honduras como país y Tegucigalpa como comunidad y para poder tener aquí una manera de enviar estas oportunidades de una manera estructurada, queremos estructurarlo con el país para que sea posible para otra gente que no tiene de otra manera una oportunidad ni la esperanza, lo importante es dar esa esperanza, pero es de motivar esa esperanza y que persigan ese deseo que tienen y que se den cuenta que mediante el arte uno puede tener no solo dinero sino que ser feliz y también involucrar a mucha gente y viajar al mundo, eso es un pasaporte al resto del mundo, la creatividad. En sus cortas vacaciones en Tegucigalpa se entrevistó con las autoridades de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes quienes reconociendo sus méritos artísticos lo han nombrado Embajador Cultural de Honduras. Jorge Torres, Televisión Nacional de Honduras.